¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre las recomendaciones de la Troika enviada a Grecia, especialmente respecto de la propuesta para establecer la semana laboral de seis días? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor Valdorí, la Troika se encuentra en Grecia para hacer su trabajo, que es ofrecer asistencia técnica y supervisar la aplicación de la condicionalidad económica vinculada al segundo programa de ayuda de Grecia. En el marco de este programa, el pasado marzo, la zona euro concedió a Grecia, a través de la facilidad europea, préstamos por casi algo más de 145.000 millones de euros, a los cuales a España le corresponde casi un 13%. Como recordará, este segundo programa sucede a un primer chaquete de ayuda puesto en marcha en mayo de 2010, que se concretó en préstamos bilaterales de 80.000 millones de euros, en los que España aportó el 12,2%, es decir, casi prácticamente 9.800 millones de euros. Pues bien, estos trabajos de la Troika se producen en el marco de la habitual revisión periódica del programa, que antecede a cualquier desembolso de la ayuda. En el Eurogrupo del próximo viernes se nos informará de estas discusiones entre Grecia y la Troika. En cualquier caso, habrá que esperar a que concluya la revisión, lo que está previsto que ocurra a principios de octubre. Lo importante, señoría, es reconocer los esfuerzos que está realizando Grecia para cumplir los compromisos y adoptar las reformas necesarias para recuperar el crecimiento de la competitividad, restablecer la accesibilidad de sus finanzas públicas y recobrar el acceso a los mercados financieros. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. La Troika, la Santísima Trinidad de los recortes y del estrangulamiento, está haciendo propuestas en Portugal y en Grecia. Concretamente en Grecia han hablado de ampliar la semana laboral a seis días, de reducir el descanso entre turnos a solo 11 horas y de reducir la indemnización por vestido a la unidad. La gente oye eso y se preocupa porque España y Grecia tienen la misma tasa de paro, la misma tasa de desempleo entre los jóvenes. Y la gente quiere respuestas. No se fía de ustedes, ni del señor Rajoy, ni del Partido Popular. La gente ya no les cree porque han contado muchas veces el cuento de Pedro y el Lobo, pero justamente al revés. Decían que cuando gobernaran no vendría el Lobo, pero el Lobo no ha parado de venir. Y Pedro, el señor Rajoy y el PP no han parado de mentir. Dijeron que no subirían el IVA y ha subido. Dijeron que no subiría el IRPF y ha subido. Dijeron que no daría dinero a los bancos y vaya si les han dado. Dijeron que no suprimirían la desgrabación fiscal por vivienda y la suprimieron. Dijeron que no habría amnistía fiscal para los defraudadores y hubo amnistía fiscal. Dijeron que no abaratarían el despido y lo abarataron. Dijeron que no tocarían ni la sanidad ni la educación pública y vaya si las han tocado. Señor ministro, no me conteste a mí, conteste a la gente, mírales a los ojos y dígales la verdad. No vuelvan a mentir, no responda a vaguedades. Conteste sinceramente y no se esconda, que conste en acta. Si la troika les exige más sacrificios, ¿qué harán? ¿Aceptarían tocar las pensiones? Y cuando digo tocar las pensiones, estoy hablando. ¿Congelarían la revalorización de las pensiones? ¿Anticiparían la jubilación a los 67 años? ¿Incrementarían el número de años para calcular las pensiones? ¿Aceptarían que se trabaje también los sábados? ¿Aceptarían abaratar más el despido? Son preguntas fáciles, señor De Guindos. Solo tiene que contestar sí o no. Y no nos cuenten más cuentos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor Valdobí, creo que ha hecho usted un doble salto mortal con Tirabuzón al comparar a España con Grecia. Primera cuestión. España, si lo vemos por todos los fundamentos económicos, es un país solvente. Y espero que en eso esté absolutamente de acuerdo conmigo. España es un país que tiene capacidad para generar un excedente exterior, que está incrementando sus exportaciones, que tiene un superávit comercial con el resto de la zona euro, que tiene una posición fiscal mucho mejor que la griega y que además tiene una potencialidad de crecimiento importante. Por otro lado, también usted está haciendo juicios de valor anticipando cuestiones que no han sido todavía solucionadas ni solventadas. Es el informe que da la Troika. Yo lo que le puedo decir simplemente es que desde el Gobierno español se está ayudando a Grecia, se está haciendo todo lo posible para evitar, en última instancia, que Grecia deje de cumplir sus compromisos. Porque ahí está la solución de los problemas griegos y también la solución de los problemas del euro. Muchas gracias. 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 Gracias.